Únete al show más canallita de la radio. Selfie con Antonio Expósito. Continuamos en 99.9 Valencia Radio y te llevo diciendo hace un tiempo que algo vintage es algo original de la época y algo retro es una imitación de algo de una época concreta. Y ahora te puedes casar con un traje vintage de los años 50, 60, 70, incluso de los años 80 y lo puedes hacer a partir de 40 euros en Trixis Vintage Emporium en calle Ercilla número 1 frente al mercado central de Valencia, en una de las zonas más turísticas de la ciudad, que por cierto el otro día Linzi ya me llamó diciéndome que iba gente por ahí diciendo oye, he escuchado en la radio lo del tema de la boda a partir de 40 euros, ¿cómo está este tema? Que me camela bastante. Eso decían en un perfecto castellano, decían que me camela bastante. Nosotros donde también estamos mucho es en las redes sociales, estamos por ejemplo en Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. Efectivamente, estamos también siempre en Twitter. Arroba Selfie Radio Show. Y cuando acabe el programa, justo dentro de 20 minutitos aprox, 20 minutitos aprox, te puedes meter y revisar porque enseguida colgamos el podcast, 20 minutos después de acabar, más o menos, ya está disponible y lo puedes hacer en nuestra web oficial. SelfieRadioShow.es Por cierto, el Camerino de Ruzafa es un rincón en la ciudad de Valencia en el que te vas a sentir como una estrella como si estuvieras cenando en un auténtico camerino de cine, de teatro, a la espera de salir a escena a darlo todo. El CamerinoRuzafa.com El CamerinoRuzafa.com Es donde puedes ver todos los menús. El menú actor, por ejemplo, que está en la puerta, en una vitrinita. ¡Oh, qué bonito es! Calle Cura Femenina número 16, pegado a la calle Cádiz, en el barrio de Ruzafa de Valencia. Y afrontamos ya la recta final de hoy con un hombre de esos que viven solos y se pueden permitir pagar facturas desorbitadas de luz. Es un señor en todos los sentidos, pero eso sí, ni sabe lo que es un kilovatio hora, no lo sabe, ni falta que le hace, también te tengo que decir. Si lo piensas es un tipo que favorece el consumo de luz, porque para leer sus tweets pues tienes que estar utilizando energía eléctrica o haberla utilizado en algún momento para cargar el móvil y todas esas cosas. Es el futuro marido de la nieta que ha empezado de cero del dueño de Iberdrola, ya sabéis, ese tipo de cosas, el que lleva la aplicación de linterna en el móvil y en definitiva él, Manolo saca las velas, que se ha ido la luz, pero de los 140 caracteres, trae el Rufles. Efectivamente, Rufles, ¿qué pasa? Qué importante es la luz, ¿eh? Joder, oye, hoy estás aquí en el estudio. Sí, hoy hemos venido aquí domingo a las 12 y 41 minutos son ahora, imagínate. Y esta semana nos estamos viendo mucho porque recuerda que el jueves pasado estuvimos viendo El Detenido. Madre mía, me encantó El Detenido, me encantó El Detenido. Donde, en Microteatro Valencia, que está también en la calle Cádiz, en este caso en el número 59 de la calle Cádiz, del barrio Ruzafa de Valencia. Muy cerquita del Camerino también. Efectivamente, fuimos el jueves, ¿por qué? ¿Porque se estrenaba ese día? No, porque es el día del espectador y costaba tres euritos. Exacto, tres euritos, lo podéis pagar todos y todas. Hombre, cómo nos encanta. Y podéis ir ahí a vocear o a decirle a la gente que, yo qué sé, o que os gusta o que no, lo que hacen. En el microteatre o microteatra también. Claro, microteatre. Oye, muy guay, escrito y dirigido por nuestro compañero Rodrigo Cea, interpretada por los cómicos Simón Martí y Edu Santamaría. A mí te digo que Edu Martí y Simón Santamaría… No, no, y te lo digo, es muy divertida, además todo muy bien guionizado por Rodrigo Cea, que es un compañero nuestro, al que desde aquí le mandamos un saludo muy fuerte. Saludo, un abrazo y que siga escribiendo, esos libretos de teatro. Que siga escribiendo y si se sale de la libreta que escribe en la mesa. Como cuando éramos críos en la escuela, claro. Oye, lo he dicho de coña antes, pero ¿tenemos app de linterna en el móvil o qué? Tenemos, eso con el IOS, porque yo como tengo muchísimo dinero, tengo un iPhone, entonces ahí sí que está dentro de la… hay una opción que tiene la linterna, no hace falta que te bajes una aplicación que se llame linterna como tal. Ah, muy bien. Que la aplicación no deja de ser que el flash empiece a encenderse. La linterna es una mierda. Es una puta mierda. Esas apps, a lo mejor. La linterna es un poco la cláusula a suelo de los 140 de adelante. Efectivamente. Era un paquete que se estaba vendiendo, sobre todo a gente mayor. Sí, sí. Había muy bien. No, tal, de verdad, que es un producto que está muy bien. Padre tenía linterna, padre tenía una linterna. Padre tenía linterna, pero no tenía preferentes, gracias a Dios. No tenía, no tenía. No como casillas, ¿eh? Madre mía, casillas. Cómo lo han enganchado. Pero tenía, padre, por ejemplo, tenía una linterna para por la noche ir a miccionar. ¿Ah, sí? Sí. Por el tema de las caídas. No, y por el tema de, a lo mejor, ser un poco discreto y no querer despertar a madre. Efectivamente. O a los tres zánganos con los que hay día. Efectivamente. Los tres zánganos eres tú y tus hermanos. Ya, 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 me imagino, me imagino. Oye, ¿y alguna mierda más que quieras confesar que tengas en el móvil? ¿Alguna aplicación? Estamos hablando de luz hoy, pero da igual. Todo va relacionado. Hombre, tenemos el Tinder, tenemos el, yo qué sé, el Curious Cat, el Instagram, el Snapchat. No, no tenemos nada de eso. Ni ganas, ni ganas. Ni ganas, ¿no? Porque atontan a la gente. Tenemos Instagram, sí. Instagram tenemos. No sirve para alimentarnos un poquito el ego, no sirve. Hombre, no sirve. ¿Para qué? Hay que recordar que el Instagram detrás de Rufes lo tiene trabajado, pero ya está parado. Claro, está parado. Me bajé uno personal. Ah, vale, vale. Me bajé uno personal. Que está ahí, bueno. Yo qué sé, puede ser perfectamente. La aplicación mierda del día para mí va a ser una cosa para saber quién te deja de seguir en Instagram. Eso es verdad. Sí, me lo bajé. Es una cosa muy de miserable. Muy de reproches. Muy de reproches. Dejar de hablarle. Muy de a lo mejor cantarle luego, hablado, pero a lo mejor una canción de Bambino, pero en hablado. Cosas así muy fuertes. Sí, o cogerle la pechera a lo mejor y vocearle un poco cuando subes del bar valiente. Está bien. Oye, en el tema luz y todo eso, tú eras de esos niños que a lo mejor tenían que dormir con la luz encendida, yo qué sé, por si había algún mouse en la habitación. De esos maricones, te refieres. Pero a lo mejor luego para compensar llegaba al colegio y calentaba al que llegaba gafas un poco para compensar. No, 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 en absoluto. Yo no calentaba, yo no tenía la violencia del que calienta al de las gafas. A lo mejor a uno que tenía las orejas grandes, pues a lo mejor sí. Pero, por ejemplo, eso nunca, no he sido violento. Sin embargo, tampoco he sido un zamparrabos de tirarme con la luz encendida a mamá, tengo miedo. Un zamparrabos. Es verdad. Ese mamá tengo miedo, ya tienes una edad, no te dejes la luz dar. Pero fíjate que a lo mejor podría darse esa paradoja, y me gusta pensar, que ese chaval que pega en clase, a lo mejor también luego en casa… Sí, es un mierda. Era un mierda. A lo mejor se reblandecía. Es como que a lo mejor paga sus frustraciones internas con la gente. Bueno, el típico orejas, a lo mejor. Y se hace un maleducado, un salvaje. Efectivamente. Exacto. Y corre a patadas a cualquiera de su clase. Efectivamente. Claro, exacto. Lo lleva ahí medio torturado, un poquito de bullying. Sí, sí. Le escupe un cargajo en la espalda cuando no lo ve. Efectivamente. Muy traicionero también. Efectivamente. Ese tipo de espalda. Sí, el bullying. Un bullying bien llevado, ¿eh? Un bullying bien llevado. Había gente que ejecutaba muy bien el bullying. Sí, 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 ¿no? Ha habido bullying muy bien llevado. Muy bien hecho. De hecho, Telecinco tiene una campañita con Jesús Vázquez. Y el langui. Que Jesús Vázquez no puede estar más bueno ese hombre también. No puede estar, ¿eh? El langui sí, el langui sí que puede estar más bueno. Pero me refiero a Jesús, Jesús. Incluso más recto. Claro, entonces, sí. Pero si, por ejemplo, nos quisiéramos gestionar un buen rabo. Un buen rabo, sí. Por ejemplo, unos buenos cojones. A lo mejor, los de Jesús Vázquez, a lo mejor serían buenos candidatos para pegar. Exacto, para pegarme lo que es en las fauces, en el mentón. Exacto, sí. Los cojones del langui, pues a lo mejor, yo que sé, tampoco me apetece imaginármelo. Y si apuras los de Jesús Vázquez, tampoco. Bueno, si hay que imaginarse unos. Si fuera maricón, me gustaría comer la polla a Jesús Vázquez. Seguramente. Efectivamente. Oye, hablando de todo un poco. Hablando de electricidad, estábamos. Hablando de electricidad. Efectivamente, el tema de kilovatio. ¿Instalaron, padre y madre, un buen flexo en la habitación, en el escritorio, para estudiar? Sí, sí, sí. Teníamos un flexo, el típico, como si fuera una campanica así blanca. Hombre. Que luego va cogido abajo. Es una mierda, barato. ¿Color blanco? Sí, sí. Y el azul, el mío. Es un dato importantísimo. Estaban preguntándome de qué color tendrá el flexo Antonio Espósito. Claro, yo quería darlo. Y eran unas bombillas que quemaban, porque no eran nada como las de ahora. Las de ahora que son LEDs, que son de 4 vatios, de 5, eso no es nada. De 8, como mucho. 8, madre mía, 8. Aquello te chupaba 120, ¿eh? Sí, sí. Y aquello, a lo mejor, era cara, era la luz. En aquella época había niños que, por estudiar, instalaban la pobreza energética en su casa, ¿no? Exacto. Prácticamente. Comían chopet, pero tenían un flexo. Pero podían, a lo mejor, los halógenos. Conocimiento del medio, podían llevarlo bien estudiado a... Sí, muy bien. Tenían muchos halógenos en casa y muchos ceros. Especialmente. En el boletín, a lo mejor. Y en clase de tecnología, primero, ¿tecnología o pre-tecnología? Tecnología, tecnología. Tecnología, sí. Pre-tecnología era para, yo qué sé, si eres medio mongolo y no estás decidido a hacer algo, pues tú decías, pre-tecnología. Y luego, a lo mejor, el año siguiente ya no hacías tecnología, sino que te ibas a otra rama, a la de letras, para luego acabar comiéndote una mierda. O tirándote 20 años de oposiciones porque no sabes nada de lo tuyo. Claro, entonces, no, no, yo hacía tecnología. Yo también. Cortábamos con una sierra de marquetería, las maderetas. Hombre, sierra de calar. No, no, era una sierra de marquetería, era un pelo, un pelo de acero que tú lo rascabas así con la madera y cortaba un montón. Pero no se llamaba sierra de calar, yo creo que sí. Pues no lo sé. No lo sé. Pero la mía era sierra de marquetería. Por lo menos en Valencia sí. No sé si tú, a lo mejor vivías en algún pueblo de... Algún pueblo interior que yo que sé, que te diga requena, por ejemplo. Pero Ángel está haciendo unas señales indicando que efectivamente tienes razón tú. Tengo razón yo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la sierra de marquetería. Vaya, he tenido razón yo. Estamos hablando de la sierra de marquetería, efectivamente. ¿Hacíais con una pila de petaca luz, con esas bombillas de mierda, que aún no se sabe para qué son esas bombillas? Claro, hacíamos también. ¿Se hacía, no? Sí, cogíamos a lo mejor un esqueleto y poníamos en un lado radio, cubito, fémur, húmero. Y en el otro lado, el monigote. No, no, el monigote, el dibujo del monigote. Entonces tú ponías como si fuera un enganche. Éramos muy pobres también, ¿eh? Sí. Poníamos un enganche de metal, que lo doblábamos, y por debajo iban los cables, que los cables eran los reales. ¡Oh! Era la respuesta real. ¿Ah, sí? Entonces, con esa pila de petaca salían dos palitos, ¿vale? O sea, dos cables que tú, si lo ponías en lo acertado, como por detrás estaba la respuesta real, se iluminaba una luz. Y si no, pues te comían una mierda. Tampoco te decía, no es correcto. No te decía eso, pero... Pero se hacía manualmente eso. Exacto. No te decía, no es correcto, pero no se encendía la luz, claro. Y eso era una tabla con un dibujo y con cuatro chapetas. Eso lo hacíamos en tecnología. Joder. Nosotros, el ejercicio era simplemente una pila de petaca y veíamos que hacía luz y poco más. Pero es que eso lo puedes saber. Ah, bueno, la catapulta tiene su misterio. Que una pila de la luz al final te lo imaginas, aunque no lo sepas hacer. ¿La catapulta? Porque la pila para qué está. Pues no lo sé, a ver si va a ser para generar electricidad. Pero una catapulta, ahí ya viene bien. Tenía bien haber hecho una ballesta. Luego teníamos en clase a una persona que todos bien sabíamos que iba a acabar en un ecoparque robando cosas. Sí. Y sabía, era la que más sabía. Hacía fuentes de esas de agua. ¿Era alto? Era alto, era alto. No, no, pero no era la persona que tú crees. Y era los que sabíamos a lo mejor hacer fuentes de estas que recogía agua y volvía a echarla. Exacto. Todo ese tipo de cosas. ¿Y has hecho alguna vez lo de los vasos? ¿Lo de los vasos comunicantes que por el agua y hacían algo? No, lo que hice fue un teléfono con dos tarones. Eso sí lo hice. Ojo, cuidado, que no funcionaba mucho, ¿no? Sí, no funcionaba. ¿Funcionaba, sabes por qué? Porque yo gritaba voces. Entonces me oía. Hostia, ¿cómo funciona el cacharro? A lo mejor te ponías una caracola de mar y también te oían, ¿eh? Te ponías, yo qué sé, la sonda de tu abuela y también te oían. Y también te oían. Pero te manchaba la oreja, entonces no compensaba. Hay un tema muy discutido con el tema luz, hay un tema que se discutió mucho en las familias, que es los pilotitos de las televisiones. Sí. Ese pilotito que hay gente que le molesta que se quede encendido porque parece ser que es un problema. No, es un problema que gasta. ¿Gasta mucho? No es que le moleste. Yo creo que no. Yo creo que a lo mejor te dejas un pilotito encendido toda tu puta vida si vives 75 años por poner de media. ¿Qué ha pasado? Te dejas encendido toda tu puta vida y a lo mejor la moleste desenchufarlo todas las noches y siempre que te vas, pues es como si te vas un día a cenar. Efectivamente. Y entonces, claro, ¿te compensa no salir un día a cenar por dejarte un pilotito encendido toda tu puta vida? Yo digo sí. Yo digo sí. Efectivamente. Y esto me parece que tendría que estar en la campaña la de Ciudadanos, eso sí. Exacto. No, no, claro. Creo que tendría que estar. Claro. Esa medida. Ciudadanos o Partido Popular son los que yo prefiero. En el que debería llevar en su campaña. Los que deberían gobernar siempre. Ese, a lo mejor, ese pígrafe se llama, en el que debería llamarse, el que se debería llamar Luz Pilotito Encendido. Claro. Y hablar de ese tema. El Pilotito Encendido de los 140 caracteres. Efectivamente. Carolina Vescanza se fue el miércoles. Se fue, se fue un poquito. Estaba hasta el coño la mujer ya de los dos. Y los que nos gusta Podemos también estábamos un poquito. Sí, es que está complicada la situación, amigo. Somos un poco complicada, sí. Qué fea es Carolina Vescanza, me cago en Dios. Rita Maestre y la otra, la de Andalucía también, que siempre nos han puesto el palitroque, el palitroque, el palitroque presentón. Y sin embargo, llevan a Carolina Vescanza. No lo veo bien, no lo veo bien la política de Podemos. Si seguimos hablando de Luz, para no pillarnos en… Disculpa, disculpa, disculpa a los oyentes, disculpa. ¿Cuál sería, por ejemplo, el consumo estrella del hogar, de tu hogar, del hogar, en ese caso de traer rufles? Exacto. ¿Cuál sería el consumo estrella? Lo que más gasta… Lo que más gasta siempre es la lavadora y es la vitrocerámica y el horno, efectivamente. ¿El horno más que la vitrocerámica? La vitrocerámica más. ¿Más la vitrocerámica? Sí, 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 mucho más. ¿Por más uso o porque cada vez se gasta más? Porque parte de cero y enseguida se calienta al 100%. El horno no. El horno va a su ritmo. ¡Tongue! ¡Puguito he hecho un cigarro! ¡Pero si está pesado y todo eso tiene que hacer 15 minutos más! ¿Quién lo va a calentar? ¡Tú, yo, pues ya está! Y la vitro no. La vitro va fuerte. La vitro va muy fuerte. Pero no hemos tenido nunca ningún problema en dejar encendido el horno que se caliente y, bueno, pegaros una duchita mientras… Cuando he pagado yo la factura, sí. Cuando lo hacía en casa de Madre o en casa de otros colegas, incluida la tuya, ahí me la sudaba. Ahí, de hecho, si estaba a 2,50, abría el horno un rato y lo volvía a cerrar. Lo dejas ahí el horno y queda su trabajo. A lo mejor te duchas mientras, te sirves, no sé, una Pepsi con hielito… Sí, lo que sea. No sé qué. Lo que sea, para hacerte dinero. A mí me gusta mucho calentarlo, mucho, mucho, que cuando abras te tiene un calor que te queme así un poco la cara, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí, mola un montón. Que te queme la cara. A Niki Lauda le se quemó la cara. Que te queme un poquito la cara y entonces decir, vale, ahora si meto la pizza se va a hacer en tres minutitos, está ya hecha. Pero realmente te da igual estar en tres que en cuatro. Me gusta más ese proceso. Sí, prefieres que la pizza esté cuanto menos tiempo en el horno, mejor. Eso es. Así piensas que se hace más, ¿no? Sufre menos. O sea, sufre mucho. Sufre mucho menos. Sufre mucho menos. Entonces, lo que más gastamos es eso y el calefactor, ¿qué me dice? Porque dicen, hablan mucho del calefactor. Calefactor chupa más que muchas mujeres. Te digo que el calefactor es valiente, ¿eh? El calefactor es muy valiente. Porque también, pero es muy útil, es muy útil. Yo creo que un calefactor bien llevado se pone en el baño, en un baño pequeño. Yo esta mañana me lo he puesto. Y te calienta enseguida, no tienes que poner que si calefacción, que si historia. Calefactor se paga, bien pagado, pero te merece la pena. Te merece la pena. Y el ruido que hace, es una pasada. Sabes que está gastando dinero. Ese es uno que tienes tú de mierda, pero hay unos que no hacen nada de ruido. Pues yo eso no lo he visto. Tengo uno de más que si por una de esas lo levantas, se apaga. Ah, no, pero tú dices unos que es como de... Un calefactorcito. Que hay como lucecita también. No, yo digo uno que es como una resistencia y un ventilador que va tirando todo el rato aire. Eso es una mierda. Pues eso es mucho más efectivo. Ya, pero se te calienta enseguida. El que tú dices es una estufita con tres rayitas, que puedes poner la de arriba, la del medio, la de abajo. Ah, no, no, no. Y que en cuanto lo levantas, se para, se apaga. Pero el mío no lleva las tres resistencias, digamos. Es como una cosa negra. No, te calienta porque te sopla. No, pero... Tendrá que llevar las resistencias. Ya, pero no se ven. La estética no juega con las resistencias, digamos. No, 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 no. Han decidido que no se vean. Han decidido que no se vean, que están dentro. Pero esa resistencia es... Muy honesto, muy honesto. Muy honesto. Y te están dando un calor bastante bueno que cuando lo levantas, se apaga. Se apaga. Claro, es como diciendo, ¿qué te parece? Incluso sabiendo ese dato, he habido alguna vez en que hemos estado a lo mejor cinco minutos pensando que estaba estropeado. Y no sabíamos muy bien por qué. Y le levantabais. Usted, pues no. No, no, no. Y hasta que lo hemos posicionado y ha dicho... Ay... Fuiste troleado, fuiste troleado. Aquí sí, aquí sí. Yo por ir un poco ajustando el día, digamos, primera luz que enciendes. Cuando te levantas, nada más despiertas, lo primero que enciendes. El ordenador para hacerme una paja. Una pajita, ¿no? No, no, realmente no. Es la cafetera, me hago un cafetillo con la Dolce Gusto. Ah, muy bien. Es purica mierda. Pero de camino no te enciendes ninguna luz. Hombre, subo las persianas porque suelo despertarme cuando es de día. Vale. Y nada, luego pues a lo mejor me pongo, mientras desayuno, antes de irme a currarme, me pongo... Perdón, me he eructado. Me pongo la tele un poco, a lo mejor, o me pongo a Federico en la radio. Ah, muy bien, muy bien. Sí. ¿Por la TVT? No, no, una radio FM que tengo... Ah, una radio FM. Claro, claro, es radio. ¿Dónde nos escuchas? Sí, sí, sí. ¿Dónde nos escuchas? A vosotros, claro, pero los domingos... Antes de entrar, justo antes de entrar. Los domingos. Los domingos a las 11 de la noche. Ahí no trabajo, gracias a Dios. De momento no trabajo los domingos. De momento los domingos no. Vale, primera luz que enciendes, entonces hemos quedado en la luz de la cafetera, que eso gastaría en la tele, eso nada, nada, nada. La cafetera lo único que gasta es que una resistencia calienta el agua y nada, te la tira por la cápsula la cual ha perforado previamente y te cae a una taza de Ikea barata de 0,60 céntimos que luego le echas un poquito de leche de Hacendado y te la bebes. Qué malo percadona, no compréis cosas de Hacendado, de verdad. ¿De metada? Tenéis a Juan Roch jodidísimo. ¿De metada? Sí, 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 claro, entera no, la entera es como si te estuvieras, la entera no vale para nada, la entera no me gusta, ¿no? Antes sí, antes era la hostia, pero como la televisión no dice que no, pues por favor. Yo también he hecho eso, yo me he dejado bastante llevar. Antes la gente se tiraba vivo hasta los 80 años sin ninguna historia, pero ahora la televisión no dice que veamos leche de Hacendado y está cayendo toda la peña con 50 años, pero está muy bien, claro. Bueno, pues vamos, ¿quién somos nosotros para cuestionar la publicidad? Para cuestionar la televisión. Claro que sí. Oye, y mientras estás señalando, ¿te pones el calefactor que hemos comentado antes en los pies? No, 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 porque mi casa es muy cálida ahora. Ah. Sí, la de antes, la que vivía antes, porque me he mudado, como ya hablábamos el otro día. Ya has vuelto, ya has vuelto. Sí, y en esa si tenía un calefactor, me lo ponía cuando me duchaba y había veces que hasta desayunaba en el baño. Hay que ser un hijo de puta, ¿eh? Hay que ser muy hijo de puta, efectivamente. ¿Y no te pones ninguna luz mientras desayunas? ¿No hace falta? ¿Pero luz para qué? ¿Luz de la cocina? No lo sé, yo me enciendo por gastar. Ah, por gastar. No, por sentirme yo alumbrado. Está bastante sobrado, Antonio, a lo mejor. Sí, pero... Qué bien te va en la radio. Me va, me va con conudo. Pero por sentirme alumbrado, yo me enciendo la luz, porque si no me siento como un poco... Sí, bueno, y depende. A veces si es un día, por ejemplo, mierda, como salió el jueves, por ejemplo. Por ejemplo, el jueves. ¿Cuánto te acuerdas del jueves? Bueno, pues sí. Joder. Parece que ayer. Llovió el jueves, me acuerdo. Sí, sí, llorvió, madre mía. Me acuerdo del que también. Qué guapo fui a la radio el jueves. No, al revés. Estoy ensayando, es verdad. Es verdad. Estoy ahí en el microteatre. Que sí, me pongo la luz. Si sale un día de mierda, me la pongo. Si sale un día bueno, pues no. Pues no me doy la luz. Y cuando aprieta el frío, apostamos seguramente por prendas, ¿no? Más que por energía, ¿o qué? Yo sí. Hombre, y por mí apostaría por energía e irían tetas en casa. Pero lo que pasa es que pagas un dineral. Y el gasto más inútil, que de repente haces balance y dices, uff, este gasto lo vamos a suprimir. Y lo has suprimido ya. Ese gasto de energía, digamos, en casa. Pensaba que gastó la comunidad. No, no, no. Al administrador detrás toda la puta vida. No, no. El gasto de luz, un gasto de energía tonto, pues yo qué sé. Yo, por ejemplo, fregar los platos lo frego con agua fría. ¿Por qué? Porque el agua caliente, el termo, o sea, necesita calentarse, luego movidas, películas. Y es una asco. Y estoy coronando un poquito. Claro, siempre has coronado. Siempre. Entonces yo lo que hago es con agua fría y si tengo frío, pues cojo la opción de joderme. ¿Y los guantitos? No, no, no. Guantitos no. Ay, madre mía, que no soy una señora de 65 años. No, pero yo alguna vez he lavado los platos con guantes. Pero tú has sido siempre muy señora. Muy señora. Tú eres una señora de tu casa. Muy señora de mi casa. Pero te digo una, es muy incómodo porque además son detalles más pequeños. ¿Has tenido miedo alguna vez? Tenía alguna vez, alguna vez ha habido, sí, 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 sí. Y me los repuesto y aprieta mucho y son muy incómodos para hacerlo. Sí, pero entonces ¿para qué te los pones, Antonio? No lo sé, pues mira, cositas, cositas. Escucha una cosa, la luz va siempre como muy unida, el drama luz siempre va muy unido como al drama agua. Exacto, sí. Son como los dos suministros básicos de una casa, ¿no? Y sin embargo lo estamos aquí como... No, porque el agua al final tú la ves, que dices, madre mía, me estoy lavando, me estoy lavando, mira, estoy pegando un trago de agua, la lavadora se está lavando la ropa que he sudado, se lava. Entonces tú el agua la ves, la ves y ves que lleva una movida, eres consciente del tema. Pero la luz, como todo va, ¿sabes? Dices, se me va la pasta. También tiene mucho que ver que el gobierno dice, vamos a ver, diría, vamos a ver. No, 50% de la luz que paga son impuestos. Entonces claro, dice, no, es que Iberdrola tal, Iberdrola tal. También Iberdrola es un poco hija de puta, pero el gobierno igualmente tampoco está haciendo mucho por el pueblo, por la gente, por el poder popular, ¿no? O sea, poder crear poder popular. Exacto, le salió de puta madre, menudo eslogan, archiconocido por nadie, ¿eh? Pablo Iglesias, madre mía. Oye, y ese agua que cae libre mientras se calienta, cuando tú te estás poniendo una ducha, yo por ejemplo aprovecho siempre para mear, es un momento justo. ¿Dentro de la ducha? No, fuera, fuera. Ah, vale, vale. En el váter que lo tengo justo pegado. Sí. Cuando está cayendo ese agua libre, 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 ese agua, ¿qué hacemos con él? ¿Lo recogemos a lo mejor en un cubo para luego echarlo en el váter al acabar? No, 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 eso que te vas a ahorrar. No lo sé. 10 céntimos, 10 céntimos haciendo eso, en 3 años haciendo eso, eso no lo hace ni Dios, Antonio. Luego tienes que sacar el cubo manchado, luego tienes que fregar, gastar agua para fregar. Es verdad. Es una tontería. Lo dejas correr un poquito y al medio minuto ya tienes limpia. Gente de Greenpeace de esas que están en las puertas de las escenas siempre que lo hace. Sí, de esas que se subieron a la central de cofrentes y las sacaron a hostias. ¿Eran de esos o no? ¿Eran de esos, eh? No. Eran de esos, sí. Oye, ¿y en el afeitado llenamos la pila como antaño? ¡Salvada a las ballenas! No, 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 disculpa. Cuando te estás afeitando llenas la pila como antaño de agua. No, no, no. ¿Para qué? ¿Como padre? ¿Para lo hacía? ¿Para qué? Pero padre lo hacía. Claro, y con la brocha para ponerse la... Pero tú te crees que ahora me ves tan hipster para hacerlo con una brochita. Yo diría que lo haces con la brochita. Yo lo hago con una maquinilla que me depilo los sobacos, los huevos y lo que es la barba. Sí, bueno, pero los llevo lavados. Los sobacos por lo menos, los huevos. Bueno, los huevos hay veces que cuando acabas de follar se te quedan como con una pegamera, ¿eh? ¿Te das cuenta? Sí, sí, te quedan ahí. Y vas con un peso como... Como menos, ¿verdad? Como menos que al principio. Sí, pero diría espacial. Sí, sí. Tiene como una gravedad muy extraña, ¿verdad? Es una gravedad espacial, pero especial también, sí. Mola. Perdón que estemos hablando de esto, ¿no? Porque a lo mejor no toca pedo. No, no, podemos hablar de semen, sin problema. No, 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 pero digo, ¿eh? A nivel ya científico, un poco biología, esto es biología pura y dura. Pero los testículos, cuando, digamos, son vaciados, de alguna manera, lo que sea, hay una sensación... De bienestar, incluso. De bienestar, y a veces no, ¿eh? De fumarte un pitillete. A veces tienes como una sensación de vacío, incluso, que es un poco triste esa sensación. No sé si tú lo hagas. Hombre, es como que has perdido parte de ti. Has perdido cosas. Pero esa parte de ti, pues, ha acabado seguramente en la cabeza de una dama. O yo qué sé, o en... No lo sé. Es fallado. Pero, por ejemplo, yo no me siento mal, en resumidas cuentas, yo no me siento mal cuando eyaculo. Vale, pero puede ser, o sea, quiero decir, no te sientas mal en el momento que eyaculas. No, no. Pero luego, tomando la valoración y ya viene. Estamos hablando de que estamos abortando, ¿no?, al eyacular. Por ejemplo. De la ética, ahí entra la ética. Entra la ética y te estarías sintiendo, a lo mejor, un poquito, como que de repente hay un vacío que tú no puedes volver a llenar porque eso no se puede volver a llenar. No, eso desde luego que no. Como el programa. Hasta luego, Ruflas. ¡Chao! 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 ¡Chao!